Catalina dijo que me amaba y para mí fue suficiente Con alfileres y con tinta china nos tatuamos para siempre Y el amor sobre la hierba hizo mágica la siesta Con papel de cigarrillo fabricamos dos anillos Robamos flores en la galería mientras tú loca reías Y caímos en el sueño Tan difícil te alcanzar Sigue tu camino Siempre seré el mío Sigue tu camino Y así libre serás Será como tú quieras Será mejor morir de amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!